El agua parece que no está haciendo efecto y hay mucha gente aquí mandando a los bomberos diciendo lo que tienen que hacer los bomberos. ¿Ustedes con negocio ahí? Este es mi negocio, este. ¿Cuál es tu negocio? El Chicharrón Light se acaba de convertir en un completo chicharrón. Ya se tiene controlado el incendio, pero no sin antes haber destruido totalmente todo. Y mientras más agua le echan al fuego, más crece, más se multiplica. Existe el temor de que algún tanque de gas explote y por eso no se han ordenado alejar un poco del epicentro del fuego. No, que hay que proteger, hay que proteger ya la tienda porque aquel lado está prendido ya para proteger ya este lado, ¿eh? ¿Y cuál es allá que tiene que ir por allá? Sí, fue allá cuando le trató del negocio, se prendió y comenzó por atrás a prenderse. ¿Y ustedes se dieron cuenta de rato allá? Ya cuando ya íbamos a pagar, ya era muy tarde. Aquí al lado tenemos una estación de combustible y allá está el fuego a escasos metros de la estación. ¿Qué negocio es ese que hay ahí? ¿Dónde hay pollo? Ah, chicharrón. ¿Qué negocio es ese que hace? Tiene que estar en el negocio. ¿Qué negocio es ese que va a meter en el negocio? ¿Cuánto negocio es ese? ¿Cuánto negocio? Unión de A.P. ¿La venta, eh? Aquí llega el calor, se siente el calor aquí De este fuego que está consumiendo varios negocios Al parecer los bomberos no tienen mucha preparación para este fuego Oye, no tienen más mangueras No tienen más mangueras ¿Pero por qué además hay una sola? Está funcionando ahora mismo Vamos a dejarlo trabajar, espérense Ellos tienen los condiciones para ellos trabajar Veo una sola manguera ahí Pero no están funcionando ¿Pero todavía no están prendidas? Eso está yendo, se están cegando Vamos cuidando el área de atrás que tenemos un cilindro de GLP ahí Ok, ok No, mira, es difícil No tienen los cilindros, saben por la situación Sí, pero... El problema es que veo que hay varios caminos de bomberos Pero solamente uno está tirando agua No, no, ellos saben la capacidad que ellos tienen para hacerlo Y saben cómo deben de hacerlo Hay que dejar que ellos hagan su trabajo Bueno, yo estoy esperando que haga mi trabajo Tenemos que cubrir primeramente el cilindro para evitar la situación Hace mucho calor aquí Muy caliente todo Aquí hay que retirarse un poco El fuego está aumentando Al parecer no está dando resultado el trabajo de bomberos Un enorme peligro ya que estamos a menos de 30 metros de una estación de combustible aquí El agua al parecer no está haciendo efecto Y hay mucha gente aquí mandando a los bomberos Diciendo lo que tienen que hacer los bomberos Sienten aquí ¡La licencia! Usted es un poco más loco vähän No, pero coge cosmo Esa gente que te cumple en los copos Hay mucha gente En este lado hay que proteger ya la tienda porque aquel lado está prendido ya para proteger ya a este lado y pedía al sindicato de camiones de agua que vengan a socorrer a traer camiones de agua porque estamos al lado de una bomba de combustible que sería un caos muy grande si va y se prende la bomba por ejemplo hay que proteger el edificio mucho calor mucho calor aquí se siente como un infierno para retirarnos porque hay un tanque de gas y que podría explotar si hay que retirarse un poco porque hay tanque de gas ahí que podría explotar si al parecer los bomberos no han dado pie con bola con el fuego y mientras más agua le echan al fuego más crece más se multiplica existe el temor de que algún tanque de gas explote y por eso nos han ordenado alejarme un poco del epicentro del fuego vamos a tratar de estar lo más cerca posible sin peligrar la vida bomberos aquí preparándose a pesar de que el incendio es fuerte una sola manguera está funcionando de los bomberos y ahora van a activar una segunda manguera ahora dos mangueras funcionando hay un bombero que se ha apostado al lado de este edificio para proteger la parte que aún no se ha quemado la banca de apuesta la banca de apuesta el centro de comunicaciones el chicharrón live y otro negocio de comida se han vuelto añicos todos se han destruido completamente hay otra casa que está en peligro aquí la casa de la esquina está peligrando al parecer los bomberos no tienen una logística para enfrentar el incendio no se ve capacidad de parte del bombero para enfrentar este incendio no se ve ¿Tú trabajas ahí? ¿Tú trabajas ahí? Sí, trabajo ahí ¿En Chicharón? Sí ¿Y fue allá que se inició el fuego? Sí, fue allá cuando le trató del negocio, se prendió y comenzó por atrás a prenderse ¿Y entonces se dieron cuenta de rato allá? Ya cuando ya íbamos a pagar, ya era muy tarde Cuando una empleada de Chicharón Life dice que fue allá que se inició el fuego Cuando se dieron cuenta ya era muy tarde El incendio ha destruido por lo menos cuatro negocios Aquí cerca de una estación de combustible Todavía sigue fuertemente aquí ¡Vamos! 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 Parece que la manguera estuviera controlando a los bomberos Y no los bomberos a la manguera Y ahora se vieron entrar Bueno, usted capturó dos noticias Bueno, este incendio queda a menos de 30 metros A menos de 30 metros de la sirena y el pola En la 12 de julio 12 de julio con 27 de febrero Uff, el número no da que hablemos 12 de julio con 27 de febrero Donde se inicia en la parte baja La 27 de febrero con 12 de julio Este incendio que ya sí por fin Está siendo controlado por los bomberos Después que ya ha destruido absolutamente Todo en cuatro negocios que hay aquí en este lado A pocos metros de el pola y la sirena Y a poca alta distancia de una estación de gasolina Se acerca a otro camión de bomberos El bus de la policía Escogeo El bus de la pola y la ña Escogeo El bus de la calle Aайте En el punto de la noche Que la 99% de la Aqua Líbó Lo que lauchs Bueno, por lo menos tuvieron la oportunidad de salvar los edificios y casas al lado del fuego. La casa de la esquina y este edificio de esta tienda van a salir ilesos gracias al esfuerzo de los bomberos. Un incendio que todavía sigue aquí. Aquí vemos un enorme camión de bomberos que acaba de llegar pero ya queda poco del fuego. Esta es la parte de atrás al lado del pola. Todo se quemó completamente por las dos calles. Las dos calles completamente quemados. Este camión ha llegado tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Se quemaron los cuatro, los cuatro que están ahí se quemaron. Los cuatro negocios que están ahí se quemaron. Sí. Por los dos lados. ¿Sabes qué? Algo que hice que estaba grabando y todo ahora. Este niño nunca me mandó un video. Ay. El de Montellano. El de Montellano. Ah. Me quedé pegando. ¿Están por ahí? Sí. Bueno, Chicharrón Light se acaba de convertir en un gran chicharrón. Todo se ha quemado. El Chicharrón Light se acaba de convertir en un gran chicharrón. Ya se tiene controlado el incendio. Pero no sin antes haber destruido totalmente todo. Ah, dicen que... El posto de hundido eléctrico también está cogiendo fuego. Ah, yo no. Ah, yo no. Ah, yo no. Sí. Está bajando. Los bomberos como se manearon un poco al principio No. Los bomberos lo dicen en su trabajo. porque usted sabe que a veces nosotros como ciudadanos, nosotros cuando usamos que vengan a la emergencia porque nos pongamos en medio y no pueden llegar, pero ellos llegaron a tiempo. Se está hablando de un escapo y cuando hay un escapo usted sabe que a ella le pusieron ese olor porque a ella no huele, le pusieron el olor para eso, pero ellos llegaron a tiempo. Quiero que le hagan un reconocimiento al sindicato de camiones de agua, que estos políticos de aquí no lo toman en cuenta, enfoque ahí, ese es el presidente del sindicato de camiones de agua cooperando en los momentos precisos, sin embargo pienso que a esa gente ni suicidio de combustible le dan, vean dónde están dando servicio, mientras compañía poderosa se lo dan. Ese es el presidente, hágale una entrevista a ella, el profe, el profe, dígale, profe, profe, vaya, abre. ¡Halo! ¿Qué acabó? Tiene asistencia vía Sobagua con varios camiones aquí a los bomberos para que no se muevan del lugar. Gracias, gracias. La asociación de camioneros está abasteciendo a los bomberos aquí.